¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Por aquí me tenéis de nuevo con un nuevo vídeo. Y como habréis visto por el título os traigo de nuevo otro nuevo vídeo de The Cluttering. Ya sabéis que cada X tiempo me gusta revisar la colección de maquillaje e ir retirando aquellas cositas que no uso o que están en mal estado. No hace tampoco mucho que hice la última, creo que hace unos 5 o 6 meses aproximadamente. Entonces, bueno, es verdad que esta vez las cositas que tengo que retirar las tengo en esta cajita de aquí. No son muchas cosas porque, claro, hace ya, como os digo, 5 o 6 meses cuando trasladé todo el maquillaje aquí al tocador hice una limpieza bastante más profunda. Os dejaré los enlaces a los vídeos anteriores de The Cluttering aquí en la cajita de información. Y entonces pues está de verdad que cosas, por ejemplo, que no utilizo o que no me gustan y demás no tenía penas porque ya lo que dejé eran cosas que me gustaban bastante. Pero sí que hay bastantes cositas que se me han puesto en mal estado u otras cositas que, bueno, me han decepcionado un poco que ya he visto que en estos meses tampoco las he utilizado entonces también he decidido quitarlas. Entonces, bueno, hay tantas cosas que se van a ir a la basura pero no les enseño en vídeo de productos terminados porque no están gastadas como tal, simplemente se me han puesto malas y también hay que hacer conciencia de esto y darnos cuenta de que muchas veces se nos caduca el maquillaje aunque nos creamos que no. Y otras cosas que no se me han puesto malas pero que, mira, antes de que se me pongan malas las voy a dar porque es que no podemos estar guardando y guardando sin fin. Así que, bueno, pues saco unas poquitas de cosas y nada, pues la voy a ir enseñando a ver si os interesa y comparto con ustedes un poquito la opinión sobre estos productos. Así que nada, si queréis saber qué cositas he metido en la cajita para darlas pues quedad a ver el vídeo, ponedos cómoda, que empezamos. Por cierto, por si me preguntáis por el labial el que llevo es este de Rimmel de la colección de Kate Moss el tono número 36 que siempre, siempre el labial que llevo lo tengo puesto en la cajita de información pero sé que muchas veces la cajita de información no la miráis ustedes me preguntan y yo os contesto pero hasta que os conteste y no os contesto pues si ya lo dijo dicho al principio pues ya está, eso que nos ahorramos, ¿no? Así que nada, venga, voy a ir empezando lo primero que os voy a enseñar no es maquillaje solamente hay una cosa que no es maquillaje pero la he metido aquí ya y bueno, se trata de esta mascarilla de la marca Revuel la máscarilla de estas de carbon peel off de estas negras que son para quitar toda la suciedad del rostro tengo una muy parecida a otra marca que me gusta más que esta entonces esta no la utilizo nunca y antes de que se me caduque pues se la voy a pasar a mi hermana a ver si ella la quiere o yo que sé a ver que la quiera aprovechar porque es que yo esta no me la pongo nunca no soy yo muy fanática de este tipo de mascarillas ya la enseñé en el vídeo de decepciones y si encima de que la uso ya de por sí poco tengo dos del mismo estilo siempre me voy a la que me gusta un poquito más así que es que esta no la utilizo nunca así que nada, esta la retiro vale, ahora ya sí, vamos con el maquillaje y bueno, de rostro los dos productos que os voy a enseñar son dos productos que voy a dar porque no me gustan porque no los utilizo no son que se hayan puesto malos ni nada simplemente que es que yo no lo uso bueno, uno es este iluminador de Sleek era en el tono Cuba y yo creo que ya lo he enseñado en un vídeo de decepciones lo tengo del Beauty Córdoba y bueno, no me gusta porque es que realmente esto no es un iluminador el color que tiene es así como salmoncito como si fuera un colorete y ahora a medida que lo vas extendiendo el color es como que va desapareciendo y lo que queda son como partículas de glitter dorado tiene como mucho glitter yo esto en la cara no me lo pongo llevo meses cuando estoy haciéndolo de gluten guardándolo en plan de bueno me lo pongo para las clavículas los hombres y demás para el verano pero es que no me lo pongo entonces si llevo con esto desde que hicimos el evento que fue en 2017 y me lo he puesto dos veces es tontería guardarlo porque es que no me lo voy a poner entonces antes de que se ponga malo pues si otra persona lo puede aprovechar porque además es una marca buenecita es Sleek a mí me suele gustar mucho simplemente que a mí este tono y este glitter pues no me termino de ver con él entonces como no lo uso pues se va otro producto que sale son estos polvos bronzedales de la marca Bujoa son los de chocolate que bueno esto ya os lo enseñé también en un vídeo de decepciones y bueno ya os dije que no me convencen porque no veo que pigmenten prácticamente nada además el sustono es bastante anaranjado se le está formando como una capita de grasa por encima entonces bueno la capita esa se puede quitar vale creo que ahí más o menos estáis viendo el tono y bueno eso que el sustono es más bien anaranjado y tampoco la pigmentación no es brutal sé que otra persona que no sea tan tiquismiqui los puede utilizar y los puede aprovechar además son unos polvos que tampoco son especialmente baratos estos polvos de Bujoa pueden costar unos 12-14 euros y es que yo no los utilizo de rostro también retiro este colorete de Essence de una colección que había del Mago de Off yo no sé si de esto os acordáis esto tiene ya más años mirad que poquito me queda y nunca lo retiro porque siempre es como bueno venga ya que me queda poquito lo voy a gastar del todo y así pues me siento como bien de que lo he gastado entero pero es que no lo utilizo nunca no soy muy fanática yo de los coloretes en crema me gusta mucho más el formato polvo y este en concreto pues que tampoco es que tenga una calidad brutal tiene muchísimos años este me acuerdo que me lo regaló mi hermana para mi santo en el año 2013 porque fue el año que me compré el piso y me acuerdo perfectamente o sea que en marzo del 2013 creo que ya después de 6 años esto no está en un estado óptimo así que este además le queda muy poquito lo voy a tirar directamente porque esto no creo que deba aprovecharse ya supuestamente duraba 12 meses abierto y lleva ya 6 años vamos o sea que ya está bien voy a pasar ahora a ojos que de ojos hay bastantes cositas en primer lugar retiro estas dos sombras de Sephora son dos sombras que no me gustan las tengo ahí acumuladas desde hace años me las compré en unos precios locos me costaron 3 euros cada una y bueno esta en un tono como más grisáceo que es la número 86 le veo que tiene una pigmentación bastante malurra es como eso como un tono grisáceo morado pero es que pigmenta muy poco yo tengo sombras mucho mejores entonces esta no la voy a utilizar nunca y la número 89 es verdad que me gustaba como quedaba en el ojo porque es como un tono rosa yo sombras rosas así como que no tengo queda como entre un rosa y un coral pero esta sombra cada vez que me la ponía a mí me lloraban los ojos entonces sinceramente no me voy a poner una sombra que me hace que me lloren los ojos es como que me entraba el glitter dentro del ojo o yo no sé lo que pasaba entonces llevo años que no me las pongo por lo menos 3 años sin utilizarlas así que nada se van también a ver si alguien las puede aprovechar porque estas no es que estén malas ni nada simplemente que yo tengo sombras de mejor calidad y a estas pues no las uso y bueno luego retiro este trío de sombritas de Mua que este lo gané en un sorteo de Be Perfect no sé si conocéis a esa chica que tiene canal bueno yo el sorteo lo gané a través del blog y si me está viendo por cierto un besito y me acuerdo que cuando gané este sorteo fue el día de la lotería de navidad un 22 de diciembre del 2011 sí me acuerdo que yo estaba trabajando llegué de trabajar y dije a ver si me ha tocado la lotería y no me tocó la lotería pero me tocó el sorteo y como que mira me consolé un poco y bueno pues es muy bonito la verdad que tiene 3 sombras súper súper chulas en su día pues la utilizaba porque es que verdad que son colores que me gustan mucho sobre todo esta de aquí o sea es que mirad además que tiene muy buena pigmentación es como este tipo de sombra ¿veis? es ese tipo de sombra así como color mosca que decimos que tiene un sustono como marrón verdoso tiene como una mezcla de colores pero la verdad que es brutal la pigmentación a mí me está dando mucha pena sacarla pero es que esta sombra en concreto la tengo yo ya individual en otras marcas entonces sinceramente si no la voy a utilizar porque es que no la utilizo porque es que se me olvida que lo tengo ¿para qué me lo voy a quedar? me da mucha pena me está dando mucha pena darla pero venga sale 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 porque es que si no no saco nada es que si no nunca saco nada luego de sombra en jumbo retiro esta de Deli Plus en el tono borgoña ahí estáis viendo más o menos el color y bueno cuando la compré también me pilló súper rebajada la compré no sé si me costó 75 céntimos o así pero la verdad es que no es que tenga una calidad brutal yo creo que ahí más o menos se ve no la utilizo nunca entonces antes de que se me ponga mala y se me seque como otras que os voy a enseñar ahora pues la doy para que otra persona la aproveche porque es que yo no la utilizo nunca y estos dos de Essence los tengo que tirar porque se me han secado los dos este lo visteis en el de Clutering de este tercer trimestre y lo he estado intentando utilizar pero es verdad que tú pasas así ya claro es que se sale la mina ¿vale? es verdad que tú pasas así el lápid ya y no pintas no pintas porque es que está seco entonces yo lo que hacía era como calentarlo un poquito con un mechero para que con el calor se derritiera un poco y poderlo utilizar pero es que con todo el maquillaje que tengo tener que estar derritiendo una sombra no creo que sea ni bueno y bueno ahí veis que es que está seca completamente que se ha separado ya lo que es la mina del lápiz y lo mismo me ha pasado con este color de aquí que también se ha secado ya por completo este era como un negro con un sustono dorado verdoso era muy chulo las compré en discontinuados y creo que cuando las compré todavía estaban los precios de ese en discontinuado a 99 céntimos todavía no lo habían subido a 1,29€ creo así que ya os podéis imaginar también los años que tienen entonces es normal que se me hayan puesto malas otra sombra que retiro es esta de la colección Sabana de Deli Plus esta fue una edición que salió para un verano me costó creo que fueron 3€ porque también la rebajaron su precio original creo que era de 4,50€ y bueno ese color verde de ahí muy bonito la verdad pero la pimentación deja bastante que desear es como que se pierde mucho tú te la pones y parece que sí pero cuando dices de trabajarla se pierde muchísimo es que en el momento en que dices de difuminarla desaparece sombra mágica como yo le digo así que nada no la utilizo no la quiero y luego hay unos cuantos de lápices de ojo algunos que se me han puesto malos y otros que están bien pero que no los utilizo entonces los voy a dar que se me hayan puesto malos os cuento hay 3 y 2 de ellos lo entiendo pero el otro no lo entiendo ¿vale? bueno uno de los que se me ha puesto malos es este de Essence de una línea que se llamaba I Love Rock igual que sacaron la máscara de pestañas I Love Extreme pues bueno de la misma línea sacaron este lápiz y ya está como pastoso muy raro no es que esté seco es que está como si fuera chapapote muy muy desagradable así que nada lo tiro en su día me gustaba mucho porque era muy muy negro súper intenso se ha puesto malo lo he aprovechado relativamente no voy a decir mucho pero bueno lo he aprovechado más o menos y me costó baratito tampoco vamos a llorarle la verdad luego el Super Sock de Avon que este era en un tono así como borgoña que este también lo gané en el sorteo donde gané el trío de las sombras de Mua ¿dónde está el lápiz? ah vale mirad ¿veis? que está la mina por completo separada de lo que es el lápiz esto no se puede utilizar esto no da a la basura pero también tiene un montón de años y es normal y el que digo que no entiendo que se me haya puesto malo es este de NYX de los que son como súper finitos que me llegaron me llegaron no, me lo regalaron el año pasado en un evento me dieron este marrón o sea, este negro el marrón y el beige el marrón está intacto el beige está un poquito seco pero está bien pero es que este bueno, para empezar que a mí estos lápices no me gustan porque tienen la mina súper pequeña y es como súper difícil hacer nada con ella pero es que este lo que le pasa es que no pinta entonces a medida que intentas pintar la punta se va partiendo ¿vale? se va como partiendo todo el rato es como si se hubiera secado y no sé si valen 9 o 10 euros estos lápices y tienen un año y luego dos que tengo que voy a dar son este de pico que era el tono 802 que este me gusta bastante es un lápiz que bueno, me gustaba y no está mal pero es verdad que yo este color en mi ojo es como que se pierde no tiene una pigmentación tampoco muy muy brutal entonces como que pasa totalmente desapercibido y no lo utilizo nunca así que antes de que se me seque también lo voy a dar y tengo este de la marca Elea Colors de los metálicos que este lo tengo del evento del Beauty Sevilla y bueno es un tono morado os lo enseñé en excepciones porque hay como que insistir mucho darle mucho para que pigmente entonces no es que esté mal otra persona menos delicada seguramente lo aproveche a lo mejor otra persona que tenga el ojo menos lloroso le pigmente mejor a mi es que me cuesta que me pigmente este lápiz la verdad así que nada lo voy a dar porque me gusta mucho el color me quiero comprar uno de Kiko morado no me lo compro porque es como tengo otros lápices morados pero es que esto no cuenta porque esto no sirve bueno me quedan uñas y labios voy a pasar a uñas que solamente hay tres cositas y de labios como de lo que más hay ya lo dejo para el final entonces de uñas retiro este enmante de Kiko el 389 se va a la basura porque está ya bastante espeso está bastante seco era de la línea antigua que tenía Kiko y bueno la verdad que estaba bastante bien pero ya se ha secado bastante tengo un color muy parecido de Maslow así que nada pues se va a la basura también se va a la basura este de Deli Plus que este me encantaba en un tono como color tiza y este ha sido fallo de que la última vez que lo usé se ve que no lo cerré bien porque cuando hoy me he puesto a hacer limpieza para comprobar que tenía que retirar y que no al abrirlo me he dado cuenta de que estaba como muy flojo y efectivamente estaba ya como seco pero ha sido fallo mío de que la última vez no lo cerré bien de todos modos está como por menos de la mitad me costó un euro así que bueno se puede decir que lo he aprovechado bastante bien pero he estado yo un poco torpona que no lo he cerrado como debía y el otro que se va es este de Bourjois este está perfecto está en perfecto estado es de los que supuestamente seca en un segundo son esmaltes un poco carillos el tono es el número 11 me lo mandaron desde una página web una colaboración que tuve pero a mí no me dura nada en la uña me dura muy muy poco me pinto las uñas hoy y mañana ya me las tengo que quitar entonces este ver si mi hermana le va bien y ella lo puede utilizar mejor porque es que a mí no me dura nada y tener ella un esmalte que es que nunca me lo pongo porque es que sé que no me va a durar y se me va a secar porque es que los esmaltes además son cosas que se secan así que se lo daré a mi hermana porque mi madre de tono rojo no utiliza y a ver si ella lo aprovecha que ella es mucho de esmalte rojo aunque ella normalmente se hace la permanente pero bueno por si lo quiere para los pies o lo que sea es que a mí es que eso no me dura nada y ya lo que me queda es todo cositas de labios bueno pues lo que voy a tirar es este labial de NYX veteranas por YouTube ya los conocéis de los primeros formatos que salieron de NYX que se hicieron súper famosos este ya estaba con la nueva formulación que estaban como mejorados ya no se derretían tanto y era el tono Hot Melon que es un clon del Vegas Ball de MAC ¿qué pasa? que yo ya estos colores no me los pongo el color en realidad no está mal y a mí en su día me gustaba mucho y ya os digo que me lo compré con muchísimas ganas pero llevo ya meses que lo tengo ahí en el metacrilato este desde que hice el cambio del tocador intentando obligarme a utilizarlo para gastarlo y es que no lo utilizo porque ni soy ya tan fan de los labiales naranjas ni tampoco la textura en la que a mí más me gusta como que me parchea bastante me ha marcado los fallejitos en su día se me partió lo tuve que derretir para volverlo a poner en el packaging entonces ya está como bastante regulero tiene ya mucho tiempo está muy gastado así que se va a la basura otro que se va a la basura es este de Pink Duck de la línea Gleam que este era el tono número 59 me mandaron yo creo que la colección completa y este color azul yo lo tenía ahí pues para alguna caracterización o algo así ¿qué pasa? que se ha secado tengo otros muchos que me mandaron y los demás también pero este está que ahora me deja por mentirosa y casi que pinta algo porque ayer estuve ya un montón de dar rato dándole y de tanto darle al final pero de verdad que está como muy seco y además huele mal los otros no huelen así este se ha puesto rancio así que se va a la basura tampoco yo es que voy a utilizar un labial azul demasiado pero eso lo guardaba por si quería hacer algún maquillaje de fantasía o alguna cosa de esas pero bueno cuando lo quiera hacer pues ya voy en un momento y me compro un labial que vale un euro y ya está pero no estoy aquí guardando una cosa que es que está podrida vamos y el otro que me veo obligada a tirar que yo por mí no lo tiraría pero no me ha quedado más remedio ahora vais a ver por qué es este de Catriz este era un producto que se vendía como un 3 en 1 o algo así en plan de que era labial, tinte y gloss o algo así pero no vais a poderlo ver porque mirad lo que le ha pasado su cupillón era como tipo gloss y como podéis ver se ha partido y se ha quedado dentro del tubito así que nada el color era muy chulo también lo compré en discontinuado de Catriz me costó dos euros no lo he utilizado mucho tampoco la verdad pero bueno se ha roto pues ya está se ha roto lo que vamos a hacer y el resto de productos de labios que voy a dar son este tinte de labios de la marca O2O que bueno ya visteis en un vídeo de recibidos que me mandaron un kit venían en total creo que 5 uno directamente lo saqué para sortearlo a vosotros sigue estando ahí por eso no os preocupéis que era el tono número 5 creo no el 5 no bueno no me acuerdo pero uno lo tenéis para vosotras y bueno yo me quedé con los otros 4 que pasa que realmente este es muy parecido a otro así que lo voy a sacar para no tener tantos productos parecidos porque tampoco esto no es un tipo de producto que yo utilice demasiado ahí veis el color es bastante mono la verdad y se puede utilizar para labios y para mejillas entonces este se lo voy a dar a mi hermana para que ella también tenga alguno porque yo para que quiero todos tan parecidos estos no son muy similares unos entre otros luego retiro estos labios de Leticia que bueno no sé si os acordaréis que os comentaba en un vídeo de decepciones que tenía estos dos que este me había ido muy bien lo que es la formulación muy cremos y demás pero que este era bastante más seco y efectivamente lo sigo manteniendo de hecho diría que este se ha secado aún más entonces este es verdad que la formulación me gusta y me da un poquito de pena darlo pero tengo otros labiales muy parecidos entonces pues bueno antes de que se seque lo voy a dar porque así alguien lo puede aprovechar y vaya a ver que es que el rosa es que está el rosa está para tirarlo no está para darlo el rosa lo voy a tirar directamente esos son los colores este está mejor este está más cremosito y en el labio se desliza bastante bastante bien pero tengo otros nudes parecidos y sinceramente pues como no voy a gastarlos todos este lo doy para que lo aproveche mejor mi hermano mi madre o quien sea y este pues directamente con todo el dolor de mi corazón porque el tono es precioso lo tengo que tirar porque es que está que parece una ser amable y por último saco tres lápices de labios tres perfiladores de la línea esta True Lips que estos venían en un kit que compré bueno que pedí a través de Beauty Big Bang en una colaboración venían creo que 12 lápices en total y hay muchos muy parecidos entre ellos estos los voy a sacar y se los voy a dar a mi hermana son el tono 51 este que es como más malo 52 en naranjita y 54 el que tira un poquito más al rosa así que nada no es tan mal vale no es que sea una calidad brutal pero no es tan mal pero tengo lápices mejores y tonos parecidos como decía así que estos pues también los doy y bueno pues nada más hasta aquí el vídeo de hoy ya escucháis ruidito de fondo ya está aquí el de la sopladora ya sabía yo que tenía que venir en cualquier momento porque es sábado así que me voy ya me ha dado tiempo de grabar el vídeo menos mal que espero que os haya gustado el vídeo si es así ya sabéis dale manita arriba si si no os ponéis por el canal y aún no estáis suscritos os invito a que lo veáis por aquí abajo donde dice suscribirse y que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo os mando un beso enorme hasta luego